El problema es que lo han desgastado de tal manera con las traiciones. Nosotros venimos de años con 1, 2, 3 millones de personas en las calles. Venimos con alzamientos en decenas de ciudades, en estallidos populares. Todo eso fue traicionado. Todo eso fue traicionado. Por la mesa de unidad democrática, por la dirección de los partidos de filogénesis del viejo aparato de Estado de Venezuela, de Acción Democrática y de los partidos tradicionales de Venezuela, que parieron unos engendrillos allí, unos nuevos actores, que son los actores de llamada Primero Justicia, Voluntad Popular. Voluntad Popular, por ejemplo, es una obra de Soros. Y su lidercillo, este joven Leopoldo López, es un primo de los bolichicos. Esos enormes potentados que hicieron fortuna de miles de millones de dólares. Cuidado cuando se habla de fortuna en Venezuela, no tiene paragón con ningún otro país en América hispánica. Los bolichicos son propietarios de miles de millones de dólares. Tú agarras toda la burguesía venezolana en los años 50-60 y entre todos nos reúnen una de las fortunas de los famosos bolichicos. Porque el saqueo que hubo bajo Chávez y Maduro consistió en un millón trescientos mil millones, o si prefieren hablaremos en trillones, en millardos, como fue la solución que le encontraron. Es un millón trescientos mil millardos de dólares que convirtieron los chavistas en dos trescientos mil millones que se repartieron por allí y setecientos mil que se robaron y pasaron a las cuentas privadas. De fortunas incalculables, como el antiguo dueño de PDVSA, el emisario de Chávez, el señor Ramírez, cuyas fortunas se calculan 30-40 mil millones de dólares. Los primos de Leopoldito López son los bolichicos que viven en Madrid, en los barrios de Salamanca, allá, etc., y en grandes castillos de las periferias de Madrid, que son gente de mil, dos mil millones, como los de Derwich, acá en Miami, con empleados de lujo, como los hijos del señor Ramos Ayub, el jefe del partido Acción Democrática, que son socios de esta estafa gigantesca para el sistema eléctrico que favoreció a los bolichicos.